Sube, 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 me cae el corazón, y yo como el sol, y cantar como el mar. Sube, sube, sube Vente la rueda del amor Vente mi corazón Y brilla como el sol Canta como el mar Canta como el viento Venga ni de frío Canta como el río Canta, pueblo mío, sí. Pueblos que cantan siempre y tendrán un duro. Sube, sube, sube. Sube, 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 sube. Me caiga el corazón, me lilla como el sol, me caja como el mar. Canta por las voces de los que soñaron. Canta por las voces de los que lloraron. Canta. Canta por las voces de los que lloraron. Sube, sube, sube. Venga, 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 venga. Tú, sube, sube, sube. Me caiga el corazón, me cinta como el sol, me caja como el mar. Sube, sube, sube. Tú, que cantera del amor, pequeño corazón, brilla como el sol, y o canta como el mar. Canta por los sueños, Dios que se animó, canta por mañana, canta por el río. Amén.